...en la carretera. Juan, el libro de Juan es el único evangelio que menciona específicamente ramas de palma. El rama de palma era símbolo de qué? De triunfo. De victoria. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto tienen palma en su vida hoy? Estábamos hablando anteriormente en el principio que nosotros somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Yo no he visto un cristiano en derrota. Es imposible una persona que se llama a ser lavado con la sangre de Cristo, estar en derrota. Yo no sé de usted si usted piensa lo mismo, pero para mí una persona que tiene a Cristo, una persona que está llena del poder del Espíritu Santo no puede estar en derrota. Aleluya. Y aunque no tenemos en la nevera, estamos en victoria. Aunque el enemigo ha tocado nuestro cuerpo, estamos en victoria. Aunque el enemigo se ha quitado todo como lo hizo a Job. Él estaba en victoria. Mi alma te alaba, te glorifica en este día. Está entrada la trufa de Cristo. Fue profetizado por el profeta Zacarías. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice alégrate mucho, hijo de Sion. Dándose de júbilo, hija de Jerusalén, es aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgado sobre un asno, así sobre un polino, hijo de asna. ¿Cuánto alaban a Dios? Fue profetizado que Cristo iba a entrar, iba a ser recibido por el pueblo de Israel de esta manera. Yo quiero decirle, este día, bendito nuestro Dios, si usted todavía no ha recibido a Cristo como el rey de tu vida, hoy es el día que usted ponga su vida en la carretera y reciba al Cristo de su alma, hermano. Pero hoy vamos a hablar y recordar de las lágrimas de la entrada a triunfar. ¿De qué lágrimas estamos hablando? Dice la palabra de Dios que antes de la entrada a triunfar, antes de la entrada a triunfar, Cristo de una distancia pudo haber a Israel. Yo me imagino que estaba en una montañita y vio a Israel desde una montaña distante y vio, aleluya, cómo estaba el pueblo de Israel. Dice, Lucas 19, 41, dice, y como llegó cerca viendo la ciudad, ¿qué dice la palabra? Lloró sobre ella. Bendito nuestro Dios. Muchos dirán en esta semana que Cristo comenzó a sufrir cuando los romanos lo tomaron prisionero. Pero la Biblia nos dice que desde el jardín de Getsemaní Cristo comenzó a sufrir. Mateos 26, 37 y 38 dice, y tomando a Pedro y dos hijos de Zebedeo comenzó a entristarse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Por eso yo le dije anteriormente, la tristeza, Cristo la llevó en la cruz de Calvario. Hello. Yo te digo, no sé cómo decirlo en español, axi mora, o sea que es opuesto, escúchame bien, es opuesto, un cristiano siempre está triste. Hay tristeza en nuestra vida, ¿cuánto lo creen? Nos tristecemos, ¿sí o no? Cristo lo hizo y él fue humano. Pero cuando uno vive en esa tristeza, eso no es de Dios. Es como la depresión. ¿Cuánto nos deprimimos aquí? Yo me deprimo cada vez que yo tengo que trabajar. Me deprimo. Yo quiero quedarme en casa, que el cheque llegue a casa. ¿Cuánto le daban a Dios? Si tuviera, me dijeron una oportunidad que te mandaran el cheque sin tener que ir a trabajar. ¿Cuánto le daban a Dios? ¡Amén! ¡Uh! ¡Qué milagro! Y que llegue a tiempo, todo el tiempo. ¿Eh? Si tiene directo a pase, si tiene, miren hermano, depósito directo a su banco, ¿cuánto le daban a Dios? Ya está ahí, ¿cuánto le daban a Dios? ¿Amén? Pero nos deprimimos. El problema es porque consiste con la depresión cuando nos dejamos, ¿qué? Embarcar, nos dejamos llevar por esa depresión. Y ya no podemos respirar. Hay gente hermano, aleluya, que sufren, aleluya, que lo que nosotros llamamos los paramédicos, bendito nuestro Dios, hyperventilación syndrome. Se ponen a respirar rápido, 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 hasta una forma, hermano, que se le va, aleluya, los dedos se le ponen tiesos. Y si uno no se cuida, no llega a tiempo. Antes, antes, lo que hacían es le ponían una bolsa de papel para que respirara en una bolsa de papel para que la persona, ¿verdad?, pudiera controlar su respiración. No, you can't put a full bag over the person's head. That's not acceptable. Bendito nuestro Dios, es inaceptable. Cuando le daban a Dios. ¿Amén? Adiós, pero yo lo he visto, yo lo he visto, hermano, yo lo he visto, donde hay que llegar a la persona, miren, hermano, que sus manos están tiesas, tiesas, porque no puede controlar su respiración porque la depresión, ¿saben lo que le llaman? Ansiedad. ¿Amén? Le dan un pánico de ansiedad. Panic attacks. Unos ataques que no se pueden controlar. A ver, ¿cuántos saben que nosotros tenemos dominio propio? ¿La palabra lo dice de sí o no? Nosotros tenemos dominio propio, o sea que tú mismo tienes que tener control de lo que está sucediendo en tu propia vida. Hello, hello. You have to have self-control. That's what the Bible says. You have, hallelujah, you have self-control. We know, hallelujah, that we can all eat a gallon of ice cream. sabemos que todos podemos comer, miren hermanos, comernos un galón de, hallelujah, de helado. Qué bueno, o sea, miren el sabor que te guste. Y cuando estás, compra uno y te da uno gratis, alaba a Dios, tú le das gloria a Dios. Cuánto alaban a Dios. Cuando estos, cuando estos supermercados, hallelujah, tienen, hallelujah, esa venta, tú le das algo, y lo compra con ese gozo, con una sonrisa, se le va la tristeza porque tiene dos galones de helado. Cuánto alaban a Dios. Se le va la depresión. Y se le vuelve la depresión cuando usted va a la nevera y no hay más. Cuánto alaban a Dios. That's ice cream depression. That's a new thing I'm going to make up. Pre-star. Then you get depressed for that. Te deprime porque ha llegado, mire, más aumentado 10 litros porque te comiste los dos galones de helado. Cuánto alaban a Dios. Ay, Padre. Pero, hallelujah, él se entreteció, Cristo se entreteció, hermano, tenía angustia de gran manera. Y llegamos a Lucas 19, a 21 de Cristo. Lo veía, veía a Jerusalén, hermosa, la ciudad que estaba preparándose para una fiesta, la fiesta de la Pascua. Pero Jesús vio más allá del aspecto exterior de Jerusalén. Él vio más allá de la fechada de esa ciudad y de la gente. Más allá de las fiestas y de la celebración. Él vio más allá del aspecto external. Praise God. y eso es lo que vio, escucha bien, eso es lo que Cristo vio de la ciudad, lo hizo llorar. Lo hizo llorar. Él ve la condición espiritual de la ciudad y de su gente. Él lloró porque la gente no entendía la significación de que iba a suceder en ese día. De ellos no entendían, joder, ¿quién era él? Porque él vino a esta tierra. Joder, era su gente que lo rechazó y los requémaron, lo crucificaron. Hasta hoy en día, hasta hoy en día, si usted habla con un judío, de eso que practica, ser judío, y usted le dice ¿quién es Cristo? Él dice, un profeta. Era profeta. Jamás y nunca te van a decir, a mí lo que es, ahora hay un grupo de judíos cristianos, ¿cuántos saben que ellos tienen doble bendición? Ellos tienen doble bendición. Los judíos cristianos tienen doble bendición. Alaba a Dios ahora. Amén. Ellos tienen doble bendición porque tienen la bendición de Abraham. Alaba a Dios, la promesa de Abraham sobre ellos y tienen la promesa de Cristo sobre ellos. Aunque nosotros tenemos doble bendición, ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos saben nosotros tenemos la doble bendición? Si usted va a Gálatas, dice que nosotros somos, ¿qué? Bendecidos por las promesas de Abraham por medio de quién? De Jesucristo. ¿Aló? Somos los hijos adoptivos. Emerson del poedero de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Emerson es que ellos tienen la bendición bendito de nuestro Dios de que cuando las trompetas suenen ellos sus oídos afinados están para escuchar al Mesías. ¿Cuántos alaban a Dios? Y será llevado a la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué doble bendición hermanos. Qué doble bendición. Amén. Bendito nuestro Dios. Escucha bien. No entendí quién él era ni por qué él vino a esta tierra. Y creo que Dios está mirando, está mirando hoy mismo la condición de su creación más importante. ¿Cuántos saben que la creación más importante de Dios no fue los árboles? Ni tampoco los animales. Aunque muchos de nosotros amamos animales como que si fueran humanos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios ahora? ¿Cuántos tienen animales así? Que tienen hasta camitas y tienen almohadas? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Este es mi hijo. ¿Quién es tu hijo? Está corriendo por ahí un perrito. ¿Cuántos alaban a Dios? Nosotros lloramos cuando tuvimos que darle de nosotros. Lloramos. Alaban a Dios. Cámbi estaba llorando como por dos semanas. Se levantaba porque ese perrito siempre estaba atrás de ella. Déjate un mencionado porque se pone pero la creación más importante era la humanidad. Tan importante que era para Dios la humanidad que lo hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza. Jamás y nunca la palabra no hay nada más que se puede decir imagen y semejanza a Dios. Solamente ¿qué? La humanidad. El hombre fue creado a la imagen y semejanza a Dios. El hombre se aflige a veces debido a nuestra condición espiritual también. ¿Y cuántos saben que aflijamos a Dios también? Hello. ¿Cuántos saben que a veces hacemos a llorar a Dios? Ahí se fueron los hermanos. Cuiqui, cuqui, cuqui, cuqui. ¿Cuántos saben que a veces nuestras acciones hacen llorar a Dios? Miren hermanos, estamos cubridos por algo que se llama la despensación de la gracia. Estamos en la despensación de la gracia. Aleluya. ¿Cuántos la van a Dios? Y nosotros nos gozamos sobre esa despensación de la gracia, pero ¿sabes una cosa? La despensación de la gracia no pone límite. En la ley, la despensación de la ley había límites. Tú hacías algo, había un pago. Tú hacías algo, había un pago, pero en la despensación de la gracia no hay límites. Escucha bien, tú pecas con tu mente y hay pecado aquí. ¿Aló? ¿Aló? A veces nosotros pecamos a través de nuestros mismos pensamientos como unos cuantos que decían, ay pastor, ya termina el mensaje. Tengo hambre. Y tú piensas que Dios no sabe de lo que tú estás hablando, de lo que tú estás pensando. ¿Alaba Dios? Pero Dios no sabe. Dios no sabe. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a empezar otra cosa. Dios tú de bueno. Tú de bueno. Aleluya. Cuando estamos dispuestos a señalar, aleluya, aleluya, señalar al rechazo de Cristo por los judíos, los cristianos, aquí abajo son lavados con la sangre de Cristo, estamos dispuestos, estamos dispuestos a decir, esos judíos malos, lo que hicieron con Cristo. ¿Verdad que sí? Ay, esos no saben lo que hay. ¿Verdad? Al dominicano, eso no sabe lo que hay. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Mi alma te alaba te glorifica. Pero estamos dispuestos a señalar a los judíos y decir, mira, mira, que malos son que rechazaron al Cristo, al Mesías, al Hijo del Dios todos vivientes, hermanos, estamos dispuestos a hacer y señalar, pero hoy mismo hacemos lo mismo que hicieron ellos. Y quizás no hablamos, no hablamos, y cuando nos toca la puerta, usted es cristiano, sí, soy cristiano, pero nuestros acciones hablan algo diferente, nuestros pensamientos hablan algo diferente. el problema con este servidor que yo fui creado en una iglesia, lo que nosotros llamamos, aleluya, bendito nuestro Dios, rajatabla, que se rajatabla, porque en los siete días de la semana se iba a la iglesia, se iba a la iglesia, hasta enfermos se iba a la iglesia, con fiebre se iba a la iglesia, cuanto alaban a Dios, yo me crié en eso hermanos, aleluya, mi mamá me llevaba con fiebre a la iglesia, creyendo que Dios me iba a sanar y Dios lo hacía hermanos, Dios lo hacía, bendito nuestro Dios, y pensamos hoy en día, bendito nuestro Dios, como que le debemos algo a Dios, bendito, como que no le debemos algo a Dios, y pensamos que los judíos hermanos, pero nuestras acciones hablan igual, antes se cantaba no hagamos más llorar a Dios, es uno de los coditos viejos, pero lo cantaba mucho en la iglesia y no hagamos más llorar a Dios, bendito nuestro Dios, yo no sé de usted hermanos, pero a mí me preocupa cuando yo en terceros cuando yo me rinco para orar, yo le digo Señor, si yo te he ofendido, si yo te he hecho llorar a ti, perdóname, no es mi deseo, tú conoces mi corazón, tú conoces que yo deseo servirte en espíritu y en verdad, yo quiero ser un verdadero adorador tuyo, no es por cantar, no es por tocar los instrumentos, no es solamente venir a predicar un mensaje y decir soy pastor con el título, es que yo deseo servir al Dios todopoderoso, mi alma te hablabas y glorifico, el verdadero hombre que está agradecido de Dios de lo que Dios ha hecho, no hay que decir lo que adore a Dios, no hay que decir lo que oren, no hay que decir lo que hay que ayunar, no hay que decir lo que hay que buscar la escritura, desea saber más de Dios, aleluya, todopoderoso, desea meterse con Dios, desea acercarse más a Dios, porque está tan y tan agradecido de lo que Dios ha hecho en el pasado, que sabe que Dios es suficiente para ser mejor en el día de mañana, come on church, if you think good yesterday si hizo bien ayer, hará mejor mañana, mi alma te alaba, te glorifica, y cada vez que tú no sientes que Dios está haciendo algo, recuérdate lo que Dios ha hecho en el pasado para que tú te pongas a esperar lo que Dios va a hacer en el día de mañana, bendito el Padre, yo hablaba sobre, aleluya, una situación que este servidor y el pastor estaba pasando, me voy a certificar en este día, cuanto lo amas a Dios, escucha bien, cuando sabes que cuando tú eres fiel a Dios, Dios es fiel a ti, si usted llama a mi casa en el 224 38 45, usted va a recibir un mensaje de mi teléfono, el teléfono va a decir está desconectado, está desconectado, bendito nuestro Dios, nosotros nos acostamos un día y cuando nos levantamos no había televisor, no había cable, no había teléfono, no había internet, ay, que dilema, cuánto la van a decir, yo sé, yo sé, ¿acuerdas lo que les dije? Whatever, después que mi vehículo, mire, escúcheme bien, escúcheme bien, después que yo tenga salud, que mi esposo tenga salud, mi hijo tenga salud, lo demás, lo demás, es solamente lo que usted puede, porque Dios te dio, aleluya, por bendición, cuánto la van a Dios, so what, now we don't get the phone calls, alab a Dios, ya no puedo recibir llamada, no me están llamando, dos diferentes horas, cuánto la van a Dios, aleluya, ¿qué sucede? escúcheme bien, ¿qué sucede? yo le dije a Carmen, bueno mira, es lo que es, de una piedra no se le puede sacar, aleluya, a menos que Dios haga un milagro, de una piedra no se le puede sacar sangre, ni tampoco agua, cuánto la van a Dios, cuando hay, hay, cuando no hay, no hay, cuánto la van a Dios, hay que tener que, gozo, hay que tener gozo, mira lo que sucede, escúcheme bien, nosotros estamos pagando un mil, Benito, me manda, a ver, al banco, para depositarle el dinero, para poder comprar, ¿verdad? pagar ese, ese fin, ¿qué sucede? chequeo la cuenta, y el, 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 el depósito que yo hice, no está en la cuenta, pero ¿qué es esto? ¿sabe una cosa? el enemigo ataca, escúcheme bien, los otros días, yo me levanté, y cuando me levanté, Dios me hizo interceder por mis finanzas, escúcheme bien, Dios me levantó, y me dijo, ora por tus finanzas, y yo empecé a interceder, yo empecé a interceder, el Señor, yo creo que tú eres el Dios de todo oro, y de toda plata, yo creo que tú eres el, mire hermano, el dueño de todo el cielo, y toda la tierra, y de lo que está abajo de la tierra, es tuyo Dios, yo ando en esta tierra, eso es tuyo, aunque la gente dice, esta es mi propiedad, no, es propiedad de Dios, lo que tú eres dueño de eso ahora, lo que estamos pagando hipoteca, hermano, no es tuyo, hasta que tú lo compres completamente, escúcheme bien, y si tú fallas, te lo quitan, amen, te lo quitan, pero empecé a interceder eso, que sucede, llame al banco, y me dice el banco, aleluya, bendito nuestro Dios, ay, tenemos que hacer una investigación, y yo le dije, ¿cuánto va a tomar esa investigación? de día a quince días, de día a quince días, que yo voy a hacerle de día a quince días, y que no puedo pagar ese día, cuando lo van a Dios, no te apures, que si te rebotan el cheque, nosotros lo cubrimos, eso es el banco hablando, escúcheme bien, pero te lo marcan en la cuenta, cuando lo van a Dios, te lo marcan en la cuenta, y uno para y quedándose, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? el próximo día, yo me meto en el banco, primera vez yo, yo llamé por teléfono, la segundo día, yo me metí en la oficina, del banco, y me senté con el hombre, vamos a tener que buscar, lo que esta situación está pasando, porque yo hice un depósito, aquí está el ticket del depósito, lo hice en persona, la persona me dio este ticket, y ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? lo pusieron en la cuenta que no era, lo que sucedió, es que el hijo mío, que tiene el mismo nombre mío, alaba a Dios, se lo depositaron en su cuenta, y él pensaba que era una bendición de Dios, ¿cuántas alaban a Dios? pero la mujer hizo un error, el chaval hizo un error, puso deberes poner la cuenta, puso el nombre, y los dos nombres aparecieron, y parece que el de él, este es el primero que yo, y pum, lo se lo sellaron, y se lo depositaron, y yo sin pensar, porque siempre, nunca ha sucedido anteriormente, me firmaban en mi casa, que me dio, oh perdona, no mira, perdón, como 50 mil, me pidió perdón, yo le digo, Carmen estaba en el teléfono, escúcheme bien, tú ves esa mujer ahí, ella es media, es media puertorriqueña, y de, son de, la familia de ella son de Santa Cruz, hermano, esos pimientos, yo hablando con el hombre, yo en el teléfono, y escuchando a la pastora, y gritarme, ¿qué es lo que le pasa a esta mujer? Yo le dije, ok, Juanita, te voy a ahorita, clic, ¿cuántas la van a Dios? ¿cuántas la van a Dios? Si acaso usted no sabe, lo voy a introducir desde ahora, este servidor es considerado, la gracia, escúcheme bien, ¿tú ves que mi hijo se crió? Este servidor es la gracia, mi esposa es la ley, ¿cuántas la van a Dios? En las despesaciones, mi esposa es la ley, yo soy la gracia, ¿cuántas la van a Dios? ¿Cuántas la van a Dios? Pero eso trabaja, porque imagínese que todo fuera, saliendo la ley, o todo fuera la gracia, hay que ver, hay que ver una balance, ¿verdad que sí? Escucha bien, yo me senté con este caballero, y este caballero me dijo, ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos un plan para ti, tenemos un plan para ti, para que esto nunca te suceda más, y dice, ¿de qué tú estás hablando? Nosotros tenemos, aleluya, una cuenta, que te ayuda con el override, el overpayment, overdraft, 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 y esta cuenta, se queda en tu cuenta, y por si acaso algo suceda, esa cuenta te cubre, la cuenta, dale ahí, dale la computadora, lo que tú puedas, algo para mí, bendito nuestro Dios, cuando alguien dice, yo te voy a pasar el nombre, yo tengo toda tu información, y te voy a decir, ¿cuántas, cuánto te van a dar a ti, para que tú puedas tener en tu cuenta, cuánto le va a dar a Dios? Yo me quedé y dice, esto me va a dar cero, es falta de fe, ¿verdad que sí hermano? alabar a Dios, y el libro de fe, ¿bien? Cero, yo dije, bueno, pasa, yo le dije, pasa por ahí, pasa el nombre, pasa toda la información, cuando llego dice, esta es la cantidad que te vamos a dar, yo le dije, ¿que qué? Lo miré, yo le dije, bueno señor, tú estás en el asunto, porque cuando nosotros estamos dependiendo de Dios, escúcheme bien, aleluya, el pueblo de Israel estaba en el desierto, donde no había agua, y Dios lo mandó a que fuera una peña, y de la peña salió agua, ¿cuánto la van a Dios? El pueblo de Dios estaba en el desierto, y el pueblo había pedido pan, aleluya, algo de comer, y Dios mandó, escúcheme bien, pan celestial, ¿cuánto la van a Dios? Yo no sé si usted lo entiende, aleluya, que si el Dios que tú le sirves es un Dios victorioso, tú andas también en victoria, porque tú sigues aquel que venció el mundo, cuando la van a Dios, ahora, escúcheme bien, mi perspectiva es, aleluya, que yo estoy andando en bendición, cuando la van a Dios, recuerda que yo le dije, que Dios me había levantado un día, y me dijo, aleluya, ahora por tus finanzas, yo quiero que usted entienda algo, que cuando Dios te habla, y que te dice, vete a orar por una situación, no le pregunte a Dios, ve a algo, ve a algo, que quizás las cosas, aleluya, no están bien en tu mente, tú no puedes ser, aleluya, no puedes caer en cabeza, como un aleluya, lo que tú estás pensando, llame una cosa, usted no sabe lo que Dios está pensando, si nos ponemos a preguntar, por qué Dios me hizo esperar tanto, por qué Dios me hizo hacer esto, si por qué Dios no me lo dio rápido, por qué Dios no me hizo estas cosas, sabe una cosa, Dios sabe apropiadamente, cuando Él te va a bendecir, si nos poníamos a hablar así, entonces por qué Dios permitió, aleluya, que el pueblo le diera tantas vueltas, aleluya, del cierto, antes de que llegara a la tierra prometida, pues una desobediencia, y quería que toda la generación desobediente, se desapareciera, para que entrara una nueva generación, a la tierra prometida, ahora, las personas que están dando vueltas, yo no sé si ustedes entienden, la magnitud de lo que Dios hizo, con el poder de Israel, yo no sé si ustedes, imagínate si yo estoy andando 40 años, yo vi las dos vueltas, ¿sabes una cosa? Yo digo, pero dejate un momentito, yo vi esa montaña 40 veces, entonces yo lo que voy a hacer, como soy hispano, escúchame bien, como soy hispano, y a veces nosotros somos perezosos, yo digo, cuando le dé la 40, mire hermano, cuando le dé la 40, la última, me recoge, es la última, y yo espero aquí, ya por ahí, por el número 15, número 15, yo me voy a venir aquí, dale la vuelta otra vez, que yo vengo, en la próxima usted me recoge, ¿cuánto la van a Dios? ¿cuánto la van a Dios? Aleluya, bendito a este hombre, pensando tanto, Aleluya, Praise God, Aleluya, dice, él ve más allá de lo exterior, en una iglesia, él ve los sus hechos, el hombre mira lo exterior, pero la mirada de Dios, es adentro, hermano, escúchame bien, por toda la historia, por toda la historia, siempre ha habido prejuicios, ¿está bien? en toda la historia, es prejuicio, ahora me invito, en la zona, bendito nuestro Dios, usted sabe, Aleluya, que se está levantando un prejuicio, contra los hispanos, ¿está bien? ¿quieren echar todo? Aleluya, que no tienen documentos, echalo para atrás, ¿amen? bendito nuestro Dios, yo, Aleluya, yo sé que, no hace mucho, unos cuantos años atrás, Aleluya, había una, una, eh, un alimentamiento de estos hispanos, que dijeron, yo no voy a trabajar por un día, y todos los restaurantes, hermano, se quebraron, mi hermano, perdieron tanto dinero, porque los que estaban trabajando, en los restaurantes, no fueron a trabajar, yo no estoy hablando de uno o dos, yo estoy hablando de, supuestamente la nación completa, Aleluya, Aleluya, you have to be going on now, about the gas, that you don't go get gas, April the 15th, Aleluya, Aleluya, a bicicleta, a bicicleta todo el mundo, a bicicleta todo el mundo, que no cojan gas, Aleluya, Aleluya, April 15th, it's no gas day, no gas day, send a shot to OPEC, praise God, Aleluya, Amen, vamos a hacerlo, vamos a ver, si trabaja, bendito nuestro Dios, Aleluya, yo no tengo bicicleta, pero, bendito nuestro Dios, vamos a ver, vamos a ver lo que sucede, coge gas hoy en el 14, el 14, you know, right, alaba, te ponen, te ponen ya desde el 12, abril 12, para que llegue el 15 aquí, ¿cuánto alaban a Dios? ¿cuánto alaban a Dios? bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, Aleluya, ¿qué dice hermanos? ¿cómo dice? escúchenme bien, él ve, los hermanos, él ve Dios, pero de adentro, miren lo que dice, revelación o apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, yo sé tus obras, y tu trabajo, y paciencia, o sea que, cuando Dios estaba hablando, a la iglesia de Asia Menor, bendito nuestro Dios, él, cada vez que había hablado con la iglesia, le dijo, yo conozco tus obras, ¿cuánto sabe que usted le, usted le sirve a un señor, un señor, un Dios, que tiene ojos, amén, yo voy a Dios, un gran, ¿aló? Él no es ciego, ni sordo, ni mudo, él tiene manos, él tiene, escúchenme bien, él tiene poder, bendito nuestro Dios, Aleluya, ¿cuánto alaban a Dios, en este momento? El Dios que yo le sirvo, Aleluya, él sabe lo que yo necesito, y lo que mi hermano, me hace falta a mí.